Voy a cerrar con un doble tirador, la ha estado spameando muchísimo en solo un 90% de winrate que tiene Shai Carry con la Kaisa, random que también la ha jugado, con lo cual podría incluso haber sido un flex. Baka mientras tanto golpeando ya un poquito la torreta y algo de visión, es que han dejado aquí adelantada a los chicos de Ucam en la jungla de arriba. Va arriba Koldo, había pingueos en la calle superior, está Marky debajo de la torreta, el capitán de Movistar Koi, que se defiende como puede, le busca en el combo de Taliyadasea, un stop a Bolisimiba que tradea y se lleva el torretazo, se ha quedado un golpe, madre mía, no se ha muerto milagro, flash de Maxi, la E que le impacta, Marky que le busca con el knockout, debería morirse aquí Koldito, se lo va a acabar llevando quién, se lo lleva Maxi, que 100% de participación de asesinatos de momento en esta partida participa en la primera santa. Simiba que sigue tradeando con Marky, yo no creo que salva intervención de los junglas, vayan a matarse. Yo les veo calentitos, se están pegando todo el rato. Aumentando aquí las cifras de daño de la partida, está quedando daño por minuto, pero si no vienen ninguno de los dos junglas yo creo que es difícil. Se están pegando arriba, ahora sí, se están pegando arriba, es bueno, es loca por Marta de Marky, llega el hérdago, Simiba va recibiendo mucho castigo, el cocodrilo que puede caer, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, Marky. Sí, pega el paso al frente en los sueños, Marky, que va a sacarlas. Con la oleada más placas para sacar recursos, son mil de oro de ventaja para Mistar Koi. Y los kevins que supongo que se los quiere quedar Mistar Koi, los tres primeros han sido para el equipo de Ucam, cuidado aquí con Randon que tiene que saltar la Valkyria que ya la ha gastado. Randon, Randon, Randon que tiene que flasher y esquiva bien. ¡Qué buena! La piedra de Talilla, aparece Ruxame, pero completamente solo en tierra de nadie, el portugués que se va a morir. Ostinatos que suma el asesinato con el Ignite y los kevins, por lo tanto, van a ser para Ucam en una compo, con una tristana, tener seis que los dragones. Llegan antes también al heraldo, eso sí, con los kevins Ucam tiene que aprovechar y tirar la primera torreta del partido. Vamos a ver si lo pueden conseguir, quieren dividir aquí a Randon, que de momento ha limpiado la oleada, esquiva bien. También la definitiva de Leona, se le tira Stratus a la cabeza y Koldo, ahora sí, que va a sumar el asesinato, el heraldo que ha caído. Mientras todo esto pasaba y lo han plantado rápidamente en medio para intentar llevarse esta torre. Sí, estás ahora rusheando para intentar evitar que sea Ucam el que se lleve la primera estructura con el bonus de monedas de oro. En este caso, Koldo que viene, gasta la definitiva, muro de la tejedora para aislar el heraldo y evitar que caiga la estructura y entre sin viva con todo el dominio, que es bueno. Ha llegado también la E de Obstinatus y Esquenal, el que con el choque de rayos se lleva el asesinato. Kiel para Ucam en medio, que viene la primera estructura, pero Marky que aprovecha la situación para llevarse la torre de top. Va a ser primera torreta de la partida para Moistar Goy, pero cuidado que hay acción en medio. Y es Rux el que buscaba la iniciación y Esquenal, que va a acabar. Ventaja eso sí, pero es que la mayoría está en la top lane. Y te da un poco igual entre comillas, ¿no? Tener un casante 1500 de oro por delante. Fíjate que la partida quitando la top lane está más o menos igualada en la opción de oro en las demás líneas. Ojo aquí, que los chicos de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia saben que su asignatura pendiente, en la que no tienen de momento el aprobado, son los monstruos neutrales en la parte inferior del mapa. No tiene ningún dragón. Está esperando ya el dragón de nube. Alguien que venga a cortejarlo y ahí teleporta a la zona de medio. Va a venir ahora Marky. Viene a hacer la cobertura, a poner pantalla, porque es Ucam el que tiene el pie en el río metido. Limpiando la visión ahora. Iniciado con el dragón. 7000 puntos de vida. Se mete Rux hasta la cocina. Ha fallado el engage. Lo va a intentar ahora de nuevo. Se ha quedado solo. Se muere el portugués. Inician absolutamente todo obstinato. Se ha metido hasta la cocina. Le ha costado la vida. Se lo ha llevado el tinidin. Gastaba la definitiva Maxi, que no impactaba en absolutamente nadie. Sin mi back con el dominus que ha despacio. Plasea a través del muro. Este tiro está loco. Sin mi back, que se ha llevado la vida de Maxi. No tiene jungla. Se lo han acabado volatilizando y es Coy el que se gira ahora. Movistar Coy que busca la vendetta. Aquel al que queda muy tocado. Saltaba a back y le forzaba la definitiva a Shikari. Se va a llevar el dragón Movistar Coy. No, se lo ha llevado Ucam. Y ahora aquel al que está completamente dormido. Tradeaba random la kill porque era con el que acababa rematando. 6-6 en el... No sé, la... Trinidad, por ejemplo, es un objeto muy, muy caro. O sea, que deben estar más o menos igualados. Lo que pasa es que aquí tiene que encontrar el momento de back. Y no va a ser este porque ahí te le pone a la espalda. Ojo con esto. Sin mi back, activa el dominus. Viene a intentar cerrar aquí la escapatoria de Movistar Coy. Le frenan en seco. Vamos a ver qué puede hacer el cocodrilo. Va a explotar. No puede hacer nada. Shikari que está pegando completamente gratis. Y se ha llevado ya a Renekton por delante. Ostinatus a un golpe. Ojo con los cohetes. Ostinatus que va a sobrevivir. Pero esto puede ser Nashor para Movistar Coy. Y eso que proponía la acción Ucam. Madre mía, qué bien lo ha leído el support portugués. En este caso que paraba por completo al top laner de Ucam. Ucam intentaba sin mi back el flanqueo precisamente con el teleport. Y ahora tiene que sacar Ucam a la gente de Movistar Coy del Nashor. Pero esto que es imposible. Va a ser Baron Nashor. Para Movistar Coy seguro, vaya. Sí. El problema ahora es meter pie en el río. Fiche que darle a una cira si no tienes visión. Complicado cuanto menos. Y Maxi que tiene también todos los recursos disponibles en este caso. Tiene el destello por si quiere iniciar con la E. Tiene la definitiva. Y ahora es Ucam cuidado. El knock-up de Marky que metía a Koldo en un lío. Dejaba todas las piedras de recado. Siguen limpiando tanto Kenal como Vaca rápidamente la oleada en medio. Y de momento Coy que ya tiene un objetivo metido entre ceja y ceja. El Baron Nashor que aparece el segundo de la partida. Walk. Ojo con el Fiche que está esperando en el arbusto de medio. La mítica del matu de toda la vida Movistar Coy. Que llegar aquí, entrar aquí es complicadísimo. Ultimate de Leona para absolutamente nada. Entrar aquí sin visión y con las plantas de Zira. El pokeo de los W de la Kaisa y demás es muy complicado. En cualquier momento podemos tener acción. Random que está en la parte superior del mapa puseando. Queriendo llevarse la torreta de Tier 2. Y aquí Movistar Coy simplemente jugando con la comida. Intentando aquí pokear un poco. Y ahí lo vemos abajo a la izquierda. Random llevándose la torreta. Cuidado que tiene que venir el engage por parte de Bastinatus. Ahí está Destello Rux que responde. ¡Sontra Saikar y con la E. ¡Nos va a barrer! ¡Está gratis! ¡Pegando lo que quiere el timidín! ¡Hace lo que le dé la gana este tío! ¡Es una triple kill para él! Simiba con vida y Maxi le va a perseguir. Tiene la piña exclusiva, va a saltar. Pero esto, Adri, podría ser el punto y final de la partida. Debería ser partida. Van a aparecer en 35 segundos 30 para que aparezca Ken al 20. Para que aparezca Obstinatus. Y Simiba que tiene que forzar al teleport. Se lo ha cortado Maxi. En este caso no va a venir a salvarle. Debería ser partida la primera en la frente. La primera que va a meter Movistar Coy en esta primera ronda de Playoffs. Se va a poner 1-0 el equipo de las carpas. ¡Vaya partidita que se ha clavado el timidín con la Kaisa Wolf! Ahí está, ¿eh? Brutal lo de Movistar Coy en general, yo creo, Adri. Lo han hecho muy serio. Muy bien, muy serio, efectivamente. El equipo de Movistar Coy acabaron tres. Claramente en Coy no hace nadie en Gage. ¿Qué es esto? Claramente, no, 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 han hipotecado. Eso es peligroso en Superliga. Ya, ya, por eso te digo. O sea, me gusta, vas a meter a la Zeri, Zeri Corki con la Zira, Frontu Back. Claramente peleando de adelante hacia atrás. Ahora que vemos este dragón de océano de media mar, yo recuerdo a Gilly San hacer flash Q con Lulu. Para hacer flash para adelante Q con Lulu para iniciar. Sí, y todo el mundo se acuerda del fail de intentar meter flash para tirar la R del lujo intermedio de todo el mundo. Cuidado, esto no es un flash pero vaca, saltaba hacia adelante y las tuercespinas de Zira no van a salvar a Random, que estaba sin destello. Primera sangre de Dominos que va para Murcia. Va para tierras bastante soleadas. Ahora está lleno de bollitos de la Zira, básicamente. Te puede meter una ulti y esto es un verdadero desastre. Random que también ha recuperado el destello con ese Corki y parece que van a empezar el campamento de los Boydraps. Cuidado, porque el Renécton ha puseado arriba, está sacando dinero. Si encima te van a acabar robando los Kevins, podría acabar siendo un problema. De momento se lo queda uno a la Zer y parece que les van a echar. Yo diría que Koi se los va a acabar quedando, pero ha hipotecado moverse todo el mundo prácticamente a la zona de los Kevins. Bueno, Obstinatus yo creo que bastante soñador aquí buscando la llamarada solar, porque al final, bueno, empata. Bueno, para chantar un poco. Hechas para atrás, no ha sucedido, ¿no? Tampoco demasiado. Él ha utilizado la definitiva Leona para marcar el territorio. Y ahora intenta entrar con la hoja del Zenit. Más que a fuegos de iniciación también, pero te comes la definitiva de estirar directamente a pelo y sin plantas ni nada. Da igual, porque era para zonear. Tristana que entra con el teleport, pero le acaba de pillar Margui de los pelos. A vaca lo han mandado a dormir rapidito, rapidito. Y aunque la bomba de Tristana está en la cabeza de Sheikari, no va a terminar sacando la kill. Kena el que tira de barrera, pero la barrera no te salva de la muerte. Rook se apunta al asesinato y acaba de pegar un derrape, que no lo he visto yo ni en toque de. Pero 125 súbditos para el tirador de Movistar Koi, que ha clavado una partida increíble en el pick de Kaisa en el primer encuentro. Y entonces parece que volvemos a tener acción. Simibak no le ha gustado nada. El solo vuelo que le ha metido Margui lo va a pagar con random acción. También tenemos en la calle central teleport de random ahí en la cara de Simibak. No me lo puedo creer. Y lo mata, evidentemente. Y lo acaba de matar. ¿Qué es? ¿Qué acabo de presenciar? Yo te juro que he dicho. Vale, se va a ir, lo tiene calculado. No lo tenía calculado. Pero ni lo mata. De repente Koi te tira la estructura. Como eres un error, te van a intentar arrancar el brazo todo lo que puedan. Te van a estar presionando, te van a estar encerrando. Aparece el dragón en 1'15. Yo no sé si Ukam ahora de repente no está en una posición tan favorable para pelear esto. Ya, veremos. Porque Koi está ganando tiempo y a medida que vas ganando tiempo, tus carries poco a poco van escalando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Teleteado a Maxi. Nos preguntábamos si iba a pegar el renecón y tanto que se pega. Obstinatus parecía que iba a conseguir salvar la vida. In extremis. Pero ha terminado siendo rematado. Vuelve a ser un 1x1 y tengo como flashbacks del primer mapa. El baiteo no cuela. No, no hay baite. Y eso les puede dejar sin dragón, ¿eh? Tienen la zona controlada. Vamos a ver si hay pelea. Empieza el pokeo del Korki. Empieza a molestar bastante, ¿eh? Empieza a molestar una barbaridad. Koldo que está intentando echarlos hacia detrás, ¿no? Alanzándolos, amenazando con ellos. Saltaban sobre Vaca. Tristana salta hacia detrás. No se calienta ni media la cabeza. Pero bueno, Movistar Koi que pusiera la oleada. La estampa contra Tier 2. Y aquí no hay nadie de Ukan para defenderlo. Con lo cual esos míos y esos recursos que se están perdiendo. Obstinatus que pierde la paciencia. Entra con la E por delante. La llamarada Solaris. Y me va que no vi claro el ángulo del flanqueo. Asesinato que cae a manos de las carpas. Y si parece dragón gratis. Nashor ya no, dragón sí. Debería ser dragón. Un poco delusional ese flash por parte de Marky. Marky, amigo, has apostado a que Vaca iba medio borracho. Y que no iba a ser capaz de reaccionar al flash Q para tirar la W. Bueno, pues Vaca ha reaccionado bien. Ha conseguido esquivarlo. Aún así han seguido peleando. Y al final ha conseguido la kill sobre la leona. Mira, cuidadito ahora. Marky, cuidado. Que de repente salte hacia adelante. La Q3 será prometedora. Y a pesar de que Marky intentaba hacerse la play para los highlights. Ha terminado muriendo otra vez uno por uno. ¿Has visto? Ya, sí. Siempre es uno por uno. Entra de offer. Porque ha intentado hacerse la play cuando realmente no era necesario. Igual el flash ahora lo ha echado un poquito de menos. Y digo, no era necesario porque ya estaba. Ya se había movido bien Koide. Aseguro el dragón. Y a la par consiguió defender la torre de tier 2 de top. Pero deberías estar bien. Pero ese extra de siempre querer un poquito más. No me vale con el dragón. Quiero la kill. Y mira ahora. No les vale con el dragón tampoco. A los de Ucam y quieren el varón Nashor. Esto es peligroso. El Nashor que sigue cayendo. Rooks buscando la fisura glacial. Levanta dos por los aires. Buffo energía de Cacaolat que cae a manos del equipo murciano. Pero es que ahora tienen que escapar con él y con vida. Obstinatus parece que se aferra a la suya. Rooks ponía el inquebrantable para mitigar el daño de los murcianos. Y el hecho de tener todavía la estructura de top parece que va a permitir que Ucam se salga con la suya. Efectivamente. Se van a acabar escapando con él. Bueno, espérate. Ha cortado el back todo el mundo. Corran, corran que salen todos. Ya, se van a acabar escapando. Por favor, pueden baquearse dentro del arbusto. Si no hay mucha molestia. Es que los floripondios son muy... Retroceder debajo de sus torres de inhibidor. Y aquí la verdad que sí que se nota. Nidalee les está apretando las tuercas. La gente se raya cuando una Nidalee no da las lanzas. Pero solo con tirarlas y forzar a dar un pasito hacia detrás ya hace bastante. Sí, si va a ver la Nidalee zonean muchísimo. Eso sí, va a tener mucha responsabilidad tanto Coldo como Simmi Back. Porque fíjate en la diferencia de oro. Llevan 4.000, 4.000, no sé cuánto. Ya aquí en 5.000 de hecho ya. Casi toda la guía. Sí, tienen toda la ventaja la tienen ellos. Y ya veremos si pueden hacer buen uso de ella Simmi. De momento que salta hacia adelante Obstinatus que está tanqueando la pasiva de Braum. Y se puede quedar cagando en el sitio. Las tuercespinas destira que las tiene que flashear. Arquinal de forma defensiva está a punto de morir Leona que ha tenido que flashear también. Simmi Back aguanta como puede. Se queda astoneado. Las raíces de Maxi son magníficas. Y Shaikari acaba con la vida de Jinx. El shutdown del Renekton también va para Feri. Es una locura. Puede haberse equivocado mucho el conjunto murciano. Aún así me gustaría ver al Renekton buscando algún tipo de flanqueo. Tiene la wave pusheándose en bot pero no parece que vaya a poder pasar. Exactamente. Y sobre todo Movistarco y se está intentando cubrir la espalda todo lo que puede. Las plantas de Cira que también dan visión podrían cazar a Renekton intentando darles la vuelta. Pero se están pegando un vuelo de miradas aquí. Y que Marky lo quería acabar ha fallado la Q3. Leona tampoco ha estado Cira con la definitiva. Saca el puñito Marky porque era de broma. Solo era de prueba. Random está a media vida. Tampoco puede dar mucho espalda hacia adelante. Y ojo con esto. Baka está entrando en terreno peligroso entre esas plantas. Comienza Movistarco y el dragón infernal. Sería el tercero para ellos. Sería también el tercero para Ucam. Leona que entra buscando la E sobre Rux. Que retrocede saltado con la W. Random acaba con la vida de Leona. Las tuercespinas son una locura. El Renekton se queda atrapado en ellas pero parece que escapa con vida. Llega al Festival de los Reses. Y es que pega y pega y pega y pega y pega y pega Kenal. Jinx se ha olvidado de ella. Y Baka remataba los asesinatos. Vaya festival del Reset entre Jinx y Tristana. 10-7 en marcador de muertes. Y no me lo creo. ¿Van a acabar ya? Van a acabar. Me parece que esto se ha acabado aquí. La pelea que ha sido tremenda, buena para Ucam. Consiguió Renekton con la pilla tirarse en medio de todo el mundo. Santa madre de Dios. Lo que ha pagado el cocodrilo. Y a partir de ahí Resets de la Jinx. Y acaban sacando un ace que le va a poner a Ucam en el 1-1 en el marcador. Muy positivo esto para el equipo murciano. Porque se va... De ver que acaba jugando también Sheikari. Qué tipo de carry en cuanto a rango se refiere. El timidin que ha estado muy cómodo con la Kaisa. En el primer mapa de esta serie. Y va a volver a repetir lo que le ha spameado. Te lo comento de... Soy fácil yo. Para comer fácil o difícil. Depende de quién digas. Soy una persona de estas de paladar de niño. Que dicen algunos. Hostia, de menú infantil, ¿no? Sí, de menú infantil. Entonces, por eso me es sencillo el decir. Oye, no me complico. Habla de comer. Pero ojo con esto. Porque se está moviendo back and call de la zona superior. Pero abajo, de hecho, hay acción. Porque Sheikari, recordemos, no tiene chifo de invocador. Y no estaba Rook. Se han aprovechado el reset del super portugués para partir la cabeza de Sheikari. Pero lo interesante, está pasando en top. Uy, 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 Maxi que no se muere. Se la comió, se la comió, se la comió. Primera lanza, primera kill, primera sangre de Dominos. Que se va a llevar a Ucam. Se la llevaba a Coldito arriba. Se comía a Maxi con los dientes. Un rojo obstinatus que le está zoneando. Va a aparecer el heralde de la grieta en apenas menos de un minuto. Y Maxi que se puede haber metido en un lío. Le busca obstinatus. Ha quemado la definitiva. También el destello. Le busca a Maxi que se revuelve. Gastaba la ulti. Pero sabía que estaba completamente muerto. Va a llegar Kenal a rematar el asesinato champi. Kill ahora para Ucam. Por si faltaba poco, ¿eh? Kill para Kenal en esta jugada. Se lleva la kill el tirador de Ucam. Que es el que está mirando. Y tiene que estar con el monitor. La pantalla de la derecha. No mires a la derecha. Acción de hecho. La verdad es que no está viendo mucha, Adre. O sí, porque ahora va a buscar el engage. Y le van a cortar el salto a Kenal. Ojo obstinatus que lo defiende con la llamarada solar. Esto que debería de terminar aquí. Aunque obstinatus creo que se está equivocando quedándose con la oleada. Va a entrar Rooks directamente con el combo. Ultimate final. Knockup que llega el kill. Que va a ser para Shaikari obstinatus. Que acaba de regalar una kill. La verdad, literalmente, Adre. Porque estaba solo bajo Torres en la farda. Prácticamente cargada. Y Coldito que va camino también del segundo objeto. Sí que lo tiene Simi. Va que que está a 3.000 de oro de ventaja con respecto a Marky. Ahora la oleada de medio. Que la postre activa el choque de rayos. Kenal. Shaikari que quiere marchar. Que pase hacia adelante. Madre mía. Cómo ha explotado Shaikari. Rooks se da un golpe. Qué mal destello debajo de la torre. Y la torreta que va a acabar cayendo también Champi. Van Nashor. Quinta estructura para Ucam. Que tiene vía libre ahora. Para transicionar al varón Nashor. Cómo tiene agarrado el mapa por los cuernos el equipo de Murcia. Y esto es justo lo que te comentaba. Es normal que la Nidalee y el Renekton estén más o menos por delante. Pero lo preocupante es que la Zeri pueda hacer este tipo de cosas. Y es lo que le puede costar la partida a Movistar Koi. Porque va extremadamente por delante. Kenal ha empezado el varón Nashor. Ucam lo quiere contestar Movistar Koi. Pero lo van a hacer con uno menos. Se quiere incorporar a la jugada Maxi. Que quiere robar el Nashor. Es complicadísimo dar la vuelta con Fira. Aunque gastaba Mark la llamada del Dios de la Forja. Simmibak también en el knock-up. Simmibak que aguanta con el Sterak. Simmibak que se cura pero acaba muriendo. Kill para Maxi. Pero buffo de energía de Cacaola. Que se va a quedar Ucamadre. Y te diría que es totalmente worth la muerte de tu top laner a cambio de este buffo de Nashor. Cuatro buffos que vas a mantener en este caso. Uno que te deniegan. Pero te sirves para ir ganando 1-0. A que te metan 2-1. El mazazo es tremendo. Joaquim Marki que buscaba precisamente. No mazazo, cabezazo en este caso. Contra el de Pilar. No impactaba en nadie. Definitiva al final. Impacto bueno de Kenal que activaba la definitiva. Se quedó muy tocado el top laner de Movistarco. Y no se moría el jugador español de milagro. La torreta que ha quedado a mitad herida. Y lo que empieza a pegar la serie es una barbaridad. Y también Coldo. Vaya lanzazo. Le ha metido ahí a Corki. Busca a Ucam. La torre de Tier 2. Tiene que limpiar los minions. Shai Curry en la calle central. Y habiendo ganado la pelea. Aunque no hayas matado a nadie. Los has mandado para base. Por lo tanto esto es torre para Ucam. El power play de Nashor. Que se va a ir a los 3K. Sumados a los 6K. Que ya tenía Ucam. Estamos hablando de 9K de diferencia en el marcador. La sangría de oro. Minuto a minuto. Que ha sido tremenda por parte de Ucam. Que no ha soltado las manos del volante. Aquí Marky busca. La acción sobre Simi. Va a aquel knock-up que era bueno. Buscadora del vacío. Instinto asesino de Shai Curry. Lluvia y Kaze en su cabeza. Queda muy tocado Simi. Va a aquel timidín que tenía hambre. Se va a llevar al cocodrilo por delante. Kill para Movistarco. Y hay un dragón esperando. Que podría ser el tercero para Ucam. Que está en la zona inferior del río. Pero Champi castiga con todo el pokeo que tiene el equipo de Murcia. En este caso va a sacar el cangrejo de la grieta Coldo. Para conseguir limpiar toda la visión. Ha matado el equipo de Movistarco hoy. Pero no puede contestar el dragón. Fíjate que fuerte. No lo hacía pero míralo ahora. 3000 de oro arriba como comentabas. La acerí con el filo infinito ya completado. Que también va a picar una barbaridad. Debería completar también Random en el próximo back el tercer ítem. Que está buscando ahora con las últimas palabras en el inventario. Pero no sé si va a completarlo. Lo va a hacer con la pantalla en blanco y negro. Pero porque se le echaban sin mi back y back a la cabeza. El combo que era demencial y Random que implosionaba. Se moría el checo Champi que no podía echar mano ni del destello. Hikes viene ese guard que había colocado. Y Ucam está esperando la trampa porque saben que alguien tiene que venir aquí a meter la cabeza. Ojo aquí Maxi que le han olido. Se lo veía venir la iniciación que era buenísima. Y da la vida en este caso. Pero el jungla de Movistar Koi que se creía que nadie le había detectado en esa zona de la jungla. Va a ser Nashor Champi completamente gratis. De nuevo para Ucam. El segundo monstruo morado de la partida. Para la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Que ahora mismo con esto va a poner más de 10.000 de oro de diferencia. Esto está visto para sentencia. En 1.50 sale el dragón. Muy factible y muy fácil para llevarse esta dragona Hextech. Lo tienen hecho para llevarse el alma y para con ella aferrar. Se va a ver obligado a pelear Movistar Koi. Y están por debajo 10.000 de oro. Sobre todo la diferencia en carries es muy preocupante, Adre. Sí. Quiero ver cómo lo juegan los chavales de Movistar Koi. Porque hay teleport de vaca a la jugada de Random, perdón. Y ahora mismo, Adre, es jugar el 5 para 5. Tienes el posicionamiento ganado, pero no tienes ni presión de mapa. Vas contra Nashor y estar 10.000 de oro por debajo. Y cada lanza que te peguen te va a doler en el alma. Quiero iniciar ahora Movistar Koi, un poco optimista. El dragón que puede ser la sentencia de muerte para ellos. El último clavo en el ataúd. Rooks ha metido en lío, falla ahora la definición de Obstinatus. Intenta el portugués hacer espacio. Ha pegado el lechispazo Kenal. Que se gira, está pegando la Zeri. Pega, pega, pega. Está limpiando Kenal. Se muere Marky, se lo limpiaba vaca. Pero busca el reset ahora. Y Random que gasta el destello. Kenal que ha hecho lo que le ha dado completamente la gana. Y va a pasar la mopa. La Zeri que era un monstruo, lo decía Champi. Lo tenía completamente gratis. Y es un ace, prácticamente no. Son cuatro kills para el equipo de UCAM. Que con el varón Nashor a favor. Olvida por completo el dragón. Que está esperando abajo para cerrar la partida. No puede vaquear Rooks porque le está impidiendo Simibak. Y Baka que va a demoler las torretas de Nexo. Va a poner el 2-1 en la serie. El equipo de UCAM. Que le da la vuelta a la eliminatoria. Y mete contra las cuerdas a Movistar Koi. Cuidadito Champi. Que yo no venía aquí con el Copium. No estaba loco. Es que teniendo la Tristana y el bufo de Nashor es muy fácil. Una vez ganas la pelea. Ferrar. Sacarla a Kaisa o no. Y es que no ha jugado Kaisa en ninguna partida de esta temporada. Sería la primera Kaisa para Kenal. No le debe gustar mucho. No le debe hacer demasiado bien ir hacia la parte de abajo. Lo único que van a conseguir es que se vaya la Nidalee. Pero el Renekton ya tiene las dos plaquitas que estaba buscando. Han zaneado un poquito a Simibak. Le han hecho perder un poquito de dinero. Y de momento todo esto está saliendo bastante bien. Y espérate que se vuelve Diveo. Ahora sí tenemos acción. Cuidado aquí. Está tanqueando Marky. Sale de la torreta. Primera sangre. Ahora sí. Que se ha quedado Maxi. Tiene que flashearse. Y me va a caer un golpe. Marky también muy, muy tocado. Se encuentran en la jungla. Los dos midlaners no se van a morir ninguno de los dos. O sí porque está llegando Maxi también. Vamos a ver si está acertado con la lanza. Baca no tiene destello. La lanza que le da al abuelo. Y Maxi que saca la kill. Hemos tenido la primera sangre de Dominos. Y dos más en la misma jugada. Buena jugada aquí por parte de Koi. Les han hecho perder mucho tiempo a Ucam cuando... No la esperábamos como protagonista en esta serie. Y está siendo yo creo la gran protagonista. Está siendo muy importante. Aquí es y me va que se puede morir. Y justo se transforma en el Mega Narn. No tenía la definitiva por apenas dos segundos. Ojo con eso porque yo creo que hubiese sacado kill con Ulti. Ya, casi seguro. No sé si van a esperar a que se destransforme. Se va a quedar el Renecto en la siguiente Wave. Y como el Narn no consiga pushear la que va a crashear. Le podrían diviar de nuevo. Ahora sí que va a intentar tradear Ucam por la parte de abajo. Pero no sé yo si esto es muy diviable. Vamos a verlo. De momento parece que lo quieren buscar. Vamos a ver qué pasa aquí. Ulti y medio tiene a turnos en la mejor del mundo. Seikarri que tira de limpiar también de destello. Consigue sobrevivir. Se pone agresivo. Viene el teleporo. Ojo que se ha muerto Simiba mientras nos estamos aquí enfocando en la botlane. No va a llegar a más. O sí porque random salta ofensivo. Quieren cazar a ostinatos. Vamos a ver si lo consiguen. Parece que no. Las raíces que van a ser buenas. Se marcha Ucam de la zona. Eso sí. Se les ha muerto. Mientras tanto el top laner. Y ojo arriba. Pero que el Renetton se ha caído. En el momento todas las Nidalees. Incluso ya más allá del resultado. Está claro que las tres Nidalees que se han jugado han sido bien piqueadas y han salido por delante. Muy clave en cada mapa. Bueno, el Heraldo ojo porque está bajando y se le está quedando Ucam. A pesar de la desventaja que tienen en el oro. Van a sacar el objetivo neutral. Hay que recogerlo chicos. Eso sí. Va a ser vaca. No es lo más normal. Y ojo porque van a ir a por él. ¡Ay, ay, ay! No tiene. Sí tiene destello. Lo va a quemar. Y se va a poder salvar. Había que recoger el Heraldo. No es lo más normal que se lo quede el midlaner. Pero ha dicho vaca. Mira. Se ha ido todo el mundo. Recojan al niño que le has dejado haciendo taekwondo. Y se te ha quedado en la calle. Aquí Maxi se puede pasar de frenada. ¡Ay, ay, ay! Queda Shattel. El Comete no lo mata. ¿Y el Ignite? Ignite. No, tampoco. ¡Ay! Suerte. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes minutos. ¿Qué hace vaca aquí? Hola, buenas tardes. ¿Qué hace vaca aquí? ¡Ay, ay, ay! Mark Eagle está partiendo la cabeza. Ultimate de Ostinatus. Pero, chaval. Que va a acabar en tu equipo. Ojo a la Ultimate de Rando. No impacta encima de nadie. Mark Eagle que se puede morir. Mark Eagle que aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Se da la vuelta. Mete mucho daño. Y aparece el bicho. Aparece Rando. Un doble kill para el destillo de Koldo. Y se salva finalmente. Y Simi va mientras tanto a su partida. Mindfreak en la calle lateral. No quiere saber absolutamente nada. Le ha aparecido un Renécton salvaje por la espalda al Corki. Se ha acabado asustando al final. Bueno, no más que Ostinatus. Que le ha tirado la Ultimate a su propio compañero. No sabía con qué Koi estaba yendo. No le han avisado. Se están haciendo el National Hour Walk. Y quieren responder low-camp. Le pone la espalda por Marte de Simi va. Que viene en forma de mini-narco. Cuidado. Y lo santo lo que pega. Random. Se ha llevado uno en las horas para Movistar Koi. Pero hay que salir de aquí. Está muy tocado Rook. ¡He entrado! Que salta ofensivo. Saikari con Ultimate a Miss Simi va con golpe. Y va que intentando hacerse el uno contra dos. Pero va a ser imposible. Saca una kill, pero se acaba muriendo. Llega Ostinatus. Fue así hacia adelante. Simi va que se muere. Rooks está a un golpe. Ostinatus contra el mundo. Es una doble kill para Random. Y puede ser la triple porque no puede pegarlo, puede saltar. Y Ostinatus está completamente solo. Se va a morir. Es una triple kill para Random. Aparte del varonazo de Movistar Koi. Es que ni siquiera les ves. Y te están matando. Sí. Y no tiene tampoco tanto. Y tienes la Leona y un poquito más. Ojo aquí. Leona Ultimate al aire. Ultimate al suelo. Cuidado aquí. Activa Rooks. La premura. Cae la torreta. Rooks. Se acaba explotando la kill para Vaca. Markic activa también el Dominus. Ojo con el Meganar que se puede enfadar. Salta. Sí, me iba a que el stun que va a ser bueno. Las lanzas de Maxi. Que pican muchísimo mientras se está pegando todo el mundo. Markic acaba explotando. Salta Maxi. Contra el mundo. Pero Maxi que pueda caer. Vaca, Vaca, Vaca. Lo mata. Doble kill, triple kill para Random. Que busca la cuadra. Quiere cazar a Ostinatus. Que una vez más se ha quedado completamente solo. Kenal que va a sobrevivir. Random que con otra triple. Tiene toda la ventaja, ¿no? Para ganar la fight. Incluso para cerrar. Tal y como está el mapa ahora mismo. Sí. Fíjate lo que les están pokeando. Ahora mismo. Si tú pones buena visión y tiene que entrar caminando Ucam al objetivo. Te van a poner hasta arriba antes de que puedas llegar. Ni siquiera acercarte al objetivo. Y la visión es total, ¿eh? Fíjate en la jungla de arriba. La cantidad de wards que hay por parte de Movistar. Cuidado con esas lanzas. Más de miedo que pega. Random también de un golpe medio a vida. Kenal, ¿eh? Absolutamente brutal. Ojo con Simiba que ha llegado ahora sí. Pero sin transformar. Y ha comido también la mitad de vida en cuanto a daño. No, tiene que esquivar Kenal absolutamente de todo. El pokeo que es una locura. Otra lanza más que intentaba colar ahí. Maxi y Movistar Koi que arranca con este barón. Un asor Simiba que está a la base. Vamos a ver si llega el telepon ahora. Sí, pero demasiado lejos. Cuidado que está tempeando a la Toblin. Kenal que sigue comiendo daño. Vaca más de lo mismo. Esta que podría ser la última del partido. Vamos a ver cómo la juegan. Vaca que sigue comiendo. Buena ulti. Castigo. Entra por la espalda. Ostinatus. Y Simiba que el megalo lo ha sido muy, muy bueno. El nasur que ha caído. Se lo ha quedado a Marki que está borrando. Ahora va. ¡Hostia, Renekton! ¡Es Godzilla! El concodrilo que se hace la pelea. Salta Saikari. Remata otra más. Coldo que está cazado. Y Vaca que va a intentar limpiar la oleada de medio. Pero da exactamente igual. Porque Marki se ha ido directamente con el buffo de Nash. Ahora a terminar la partida. Vamos a tener quinto mapa. Se va a decidir todo al mejor de uno. Había serie larga por delante. Lo decíamos antes de empezar. Y así va a ser. Uno de los dos equipos va a quedar eliminado. El siguiente que avanzará a la siguiente ronda. Pero, Mein Freak, va a ser muy, muy duro el camino. Vamos a tener que ir a por un quinto de infarto. Vamos a tener quinto mapa entre Koi y Uka. Esto que está muy apretado. Solo quedaba el abuelo para defender. No hay jubilación este año, amigo. Un año más a trabajar. Toca un mapita más. Veré. Estenar. En general controla. Pero cuidado. Porque aparece Poppy. La Poppy es para Rooks. Sí, la Poppy es para Rooks. Contra Rell debería funcionar muy bien. A Zeri también le puede disparar. No. Y ojo aquí también en medio. Va a buscar el ganqueo Coldo. Recordemos que Random no tiene destello. Flasheaba Coldo para asegurar la kill. Y esto va a ser primera sangre de Dominos. Vamos a ver para quién. Porque Random aguanta. Ha tenido Vaca que volver al alma desatada. No se ha entendido aquí Uka. Aunque le quería dejar la kill a su midlaner. Y al final se le ha quedado Coldo Noa. Primera sangre de Dominos para Uka. Ahora empieza el ritmo acelerado de League of Legends competitivo. Miércoles, jueves. Player de Superliga. Cuidado. Obstinatus, que puede terminar muriendo Shikari, que se incorpora con ese instinto asesino. Está tiritando. Destello y último ataque. Y el timidín se lleva la kill poniendo el 1-1 en el marcador de muerte. Sí. 1-1 que consigue aquí Movistar Koi castigando a Obstinatus. Estaba de nuevo ligeramente adelantado. Y ojo porque van a buscar a Simio. Activa el Dominos el polaco para intentar retroceder. Maxi que quería molestar con esa lanza de Nidalino. Va a impactar. Y los que... Y entiendo que se va a hacer, ¿no? Movistar Koi. Ese Kevin que quedaba. Y lo que te iba a comentar, no, aunque espérate, porque se va a morir Coldo. ¡Dios! En el directo, no sé muy bien qué ha pasado, porque en lugar de ir al Kevin, han ido a por Coldo. Bueno. Y lo han matado. Pues parece que es el 2-1, ¿no? Me voy a llevar no solo los Boyd Graffs, sino que probablemente también la vida del jungla. Bueno, los Boyd Graffs se los han repartido, ¿eh? Hay uno para cada equipo. Sigue habiendo acción y es que Obstinatus saltaba buscando el daño sobre Rooks o la iniciación, mientras Maxi tiene otro plano. Maxi está con el azul. Sí, Maxi invadiendo el Blue. Ya ha sacado la kill en Coldo. Y ahora se va a marchar de la zona Maxi, aprovechando bien ahí. Y han derrotado, aunque están llegando tres jugadores de Ucam, no sé si tiene visión en el Tribus aquí en Movistarco. Hoy está muy adelantado Shikarri. Cuidado con Shikarri, que era el que daxea el muro. Llega al ultimate. También Obstinatus quiere encafar a Shikarri. El knock-up es bueno. ¡Cómo es perfecto! De Ucam para sacar dos kills. Rooks flashea, pero refibe el stun de Coldo. Y Obstinatus tanquea la torre a la perfección. Kill para Coldo. Kill para Kennel también, si no me equivoco, ¿no? Han sido dos para Coldo, una para Obstinatus. Una para cada uno aquí en Boznoa y Kennel, que no nos queda honor. El bo del equipo murciano juega la lanza. Maxi la invitada sobre Kennel. Llega a buscar el vacío. Salta en forma de pandera. Kennel bastante debilitado. Obstinatus que le defiende, tirando de definitiva la barrera que puede salvarle la vida. Pero al final Shikarri de nuevo con el destillo agresivo. Acaba con la vida. El tirador de Ucam. Obstinatus debajo de la torre. Escapa a uno de vida. Llega Sinmivac a la zona del carril central. Rooks bastante tocado también. Maxi intentando curarse a la vez que lanza con la Q. Con Dashé hacia adelante. Rooks activa la W para protegerse a él y al resto de su equipo. Aparece Vaca que se incorpora también a la jugada. Y le dando castigar a Marki. Pero parece que hasta aquí van a llegar las hostilidades. Vaca sí que tiene el hechizo de invocador. Veremos si es el asignado al carril inferior. Se ha curado y puede volver a Nashor. La magia de la Wormo. La magia de la Wormo. Esta vez en Obstinatus que está colado en la jungla enemiga. Ronda número 5. Vuelven a intentar el varón Nashor. Vuelven a baitear. Vuelven a forzar a la pelea Movistar Coy. Rooks que pilla Obstinatus. Lo estapa contra el muro. Vaca que se desata buscando el daño sobre ese pequeño Narmarki. Que está a punto de morir. Y el mid laner del equipo murciano que se apunta el asesinato. No consiguen el varón Nashor pero han sacado un naquil. Habían vuelto a empezar el dragón los de Movistar Coy. Lo han tenido que volver a cancelar para ir otra vez a contestar ese Nashor. Sobre los jugadores. Y ojo porque esto le ha funcionado a Uca Mariam BFC. Lo que vienen a ser cafadas en Marquis en un arbusto. Y de nuevo parece que va a salirle bien al equipo murciano. Marquis que se va a morir. La kill para Vaca con el volver al alma. Saca el daño extra de la E. Saca el asesinato con ellos. Es la segunda para el milenio portugués. Que también está camino. Exactamente. No le queda tampoco demasiado. Está ahí con ese espadón en el inventario. El pobre Kenal no pilla una kill ni de rebote. Parecía que esa la tenía a huevo pero se le ha vuelto a escurrir. Y otra vez más. ¿Es esto el sexto intento? Pues el sexto. Pero Obstinatus en la alguna definitiva de locos. Menudo combo que acaba de marcarse Uca. Se ató sobre el Lucian pero el martillazo de Rooks ha sido un escándalo. Simibak se piraba pero se piraba con una doble bajo el brazo Maxi que se queda congelado. Obstinatus con el stun sobre Shikari. Entra de nuevo Coldo y Simibak de la mano. La buscadora del vacío. Entra Shikari con el instinto asesino. Y remata con la Q. Se llevan todos los misiles teledirigidos. Kill en favor de la Caixa que mantiene viva la partida para las carmas. Muy importante, ¿no? También ese martillazo de Rooks justo antes de caer ha sacado a Kenal de la pelea. Y esto es súper importante porque cuando Kenal activa la definitiva tiene que seguir pegando para mantener esa bonificación de la ulti de Cerys. Si no está en la pelea por el martillazo de Rooks no va a poder seguir pegando. Y Shikari también está en un spike importante. Así como decíamos que Kenal estaba entre sitios. Shikari ya pega mucho y fíjate lo rápido que puede bajar este varón Nacho. Pero están quedando Kostinatos por la zona. La piña explosiva que le ayudaría a Rela a entrar. Pero no hay jungla en Ukan. Koldo que está muerto. Doble, teleporta a la espalda. Llega Vaca pero sin ultimate. Lo mismo para Sidney. Kostinatos que mete el stun. Quiere entrar con el no. Kappa y ultimate de Marky. En la Sharker para Movistar Koi. Y escapa Marky también saltando el muro. Quiere entrar Vaca pero no tiene el destino sellado. Noa saca el bufo de energía de Kaka Vlad Movistar Koi. De manera totalmente increíble. Han aprovechado la kill sobre Koldo. Y de nuevo una ventana pequeñísima para asegurar el objetivo. En mitad de la vida se va a transformar en meganar. Se marcha Ukan al dragón. Movistar Koi que tiene que recuperar el posicionamiento de la zona sin el meganar de Marky. Pero recordemos que Koldo no tiene ulti. Y sobre todo Kenal. No hay ulti en Ferry. Son dos definitivas que han servido para absolutamente nada. Y ahora Movistar Koi quiere evidentemente forzar sobre un Ukan que está sin recursos. Sin embargo Vaca se acaba de comer. Se acaba de buscar un martillazo pero vuelve al alma. Con lo cual el martillazo que no sirve en Alasimio. Que está en mitad de todo el mundo haciendo estragos. A punto de caer el cocodrilo. Pero aguanta in extremis también. Rando buscando el daño sobre un Vaca que le salta el escudo. Se mantiene con vida el equipo murciano. Maxi pokeando con las lanzas un poquito más. Recoge las papayas bufadas. Maxi que salta el muro. Y se acaba de encontrar con el cocodrilo de Boca. Quizá no es buena idea. Pues van a sacar la torre los de Movistar Koi pero han perdido ese alma. Así que bien Koldo aquí ahora con el Smythe para asegurar el alma. Y además el powerplay de Nasher tampoco va a pasar a la historia. Desaparece en 15 segundos y va a ser más o menos unos 2.000 de oro. Ahora cuando Shikari acabe con esta torreta de Tier 2. Que decíamos que era de fácil acceso para el equipo de Movistar Koi. Sigue abierta la partida. Después del bufo de energía de Kakolat. No hay ni alma de dragón ni una diferencia. Realmente eso sale antes aún así. Yo entiendo que Wukam va a buscar ese objetivo previo al dragón Anfiano. La partida que se podría decidir aquí es minuto 40. Ojo Rooks del engage que puede ser buena. Acapado a Kennel. Tira de destello. Ultimator del tirador de Wukam. Ojo con la agafada de Shikari. Que tira también de destello para Zolivir. Y el que va a morir es Rooks. Entra también Wukam a la jugada. Random en problemas. Dasea el muro. Se quiere escapar. Es bueno el stun de Koldo. El destino sellado. Pero se ha equivocado Wukam. No ha impactado sobre Random. Se va a marchar Wukam también. Volviendo al alma desatada. Trata de retroceder el portugués. Pero lo va a acabar Maxi. Y sacar el shutdown. Han sobrevivido los dos carries de Movistar Koi. Ha muerto precisamente el carry más importante en Uncam. Que es Kennel. Caía Wukam también. Son tres kills a cambio solo de la vida de Rooks. Y esto es ya inhibidor de medio totalmente anulado. Porque vas a poder pushar la oleada. Y prepararte para el Nashor. Entraba Rooks con las coletas al viento. Con una iniciación a la desesperada. Cazaban a Shai Carry. Pero limpiar instantáneo. Destillo ya ha seguido haciendo una barbaridad de daño. Desde el otro lado del muro. Y lo peor para el equipo de Wukam. Es que no han podido forzarle el ángel de la guarda. Que todavía mantiene. Cuando se están ganando con Marky. Es posible que acabe muriendo. Si es Juan y aquí que no puedo hacer demasiado. Marky que está todavía en ese meganal. Quieren dejarle el asesinato a Shai Carry. Que está bailando en el agua. Pero es que el dragón anciano ya está ahí. Y esto se lo va a bajar con como quiera. El face check más. Sinceramente le había metido el knock up a Maxi. Si a este minuto un Yone no es capaz de matar a una Nidalee sin flash. No sé muy bien por qué ha vuelto. El dragón anciano que lo ha bajado ya Movistar Koi. A la mitad de la vida. Shai Carry le pega una barbaridad de cada Kui. Y lo están alejando mucho de Coldo. Coldo zoneado. Rus que podría gastar el martillo. Va que a la MTC precisamente para que no lo haga prisión lacial sobre Maxi. Se quiere girar. Entra Marky por la espalda. Ojo al combo que puede ser bueno. Destino sellado. Shai Carry está pegando a liberado. Shai Carry que está pegando y zoneando a Kennel. Shai Carry que va a matar a Vaca. Shai Carry que quiere barrer la pelea. Cuidado con Shai Carry. Solo contra la Frollen de Uke. En random también al apoyo. Los va a valer a todos. Es una triple. Para el tirador de Movistar Koi. No va a ser dragón anciano. Y solo sobre Ibe Coldo. Que se podría haber intentado quedar a smitearlo. Pero no. Está a fin de vida. Lo hubiera matado a random. Así que es dragón anciano y Nashor. Durante 50 segundos para los dos carries de Movistar Koi. Que quieren la torre de Tier 2. Pero esto no vale para cerrar. Esto no vale para cerrar. Efectivamente. Les falta todavía un poquito de punch para cerrar. Y teniendo en cuenta que hay un Merian Mago que acaba de morir. No sé yo cómo van a intentar asediar esta torre. Inhibidor en la parte de abajo. Ha buscado Buffle Will. Todo el mundo prácticamente. Maxi eso sí. Tiene un brazalete a la buscadora. Que está roto buscando un zone. Y a que no tengo claro si va a llegar. En lo que queda de encuentro. Pero Movistar Koi que acude a la parte de arriba del río. Donde aparece el varón Nashor. Una cold desesperada. Cold lo que está por la zona. Absinatus también. Tienen un montón de vida. El Nashor cae a una velocidad pasmosa. Tremenda. Lo va a aplastar el equipo de Movistar Koi. Pero es que en el otro lado. Absinatus responde buscando la definitiva. Marki a punto de transformarse. Ahí está buscando una definitiva. Que se puede quedar un poco a media. Shikarri a punto de caer. Tira de Zonia sin extremis. Se cura una barbaridad. Sigue pegando. Pero acaba cayendo. El Shandone es para Ceri. Y queda con ella. Que puede haber hecho el milagro murciano. Random cae. Tan solo Maxi con vida. Y que puede hacer una pobre gatita. Para salvar una partida que parece condenada. En este momento. Aguanta Vaca Coldo. A 10 de vida. Prácticamente Sejuani apenas respirando. Van a pushear por la calle central. Y Ocam lo va a hacer parece. El milagro murciano que llega. Maxi que se resetea. Intentando defender como sea las últimas torres del Exxon. Pero allá va el cocodrilo. Defiende de la definitiva tirando de Zonias. Cae la primera torre de Nexo. Cae Maxi debajo de la segunda. Es un ace. Y Ocam va a avanzar a la siguiente ronda de play-offs. Por primera vez. Desde 2021. Movistar Coy que les eligió como rivales. La segunda.